Veamos cuál es la reforma. Lo importante es que cada montevideano sienta que está tranquilo como si estuviera en un cuartel. Por eso lo mejor es hacer de Montevideo un cuartel. Con hermosas alambradas y electrificadas en toda la Rambla. También poder disfrutar de un nuevo Estadio Bolsonario. Un gran estadio donde siempre podés entrar, pero no se sabe si vas a poder salir. Y miren qué lindo, las Bastiseñal. Que anuncia que ya se puede allanar a quien sea. Así va a ser la Montevideo militarizada del futuro. Un lugar donde no habrá delincuentes libres. Y tampoco inocentes libres. Porque sacando derechos no se termina con la delincuencia. Pero muchos van a creer que sí.